www.osiris.com El fin de un grupo criminal que no solo se extendía por todo el país, sino que traspasaba las fronteras del delito. Una operación que se llevaba planeando más de nueve meses y en el cual implementamos un factor que era fundamental para el cumplimiento de la misión, el factor sorpresa. Esto era fundamental para que en esta operación no hubiera forma de escapar, vulnerando todos sus enlabones de alarma que en operaciones anteriores nos dificultaba consolidar la captura de este objetivo militar. El perpetrador de crímenes contra niños, niñas y adolescentes. El peor narcotraficante y traficante de cocaína de Colombia. El mayor asesino de líderes sociales, defensores de derechos humanos. El 22 de octubre de 2021, después de una operación conjunta de las fuerzas militares y de policía, desplegada simultáneamente por todo el país, se capturó al narcotraficante, cabecilla del grupo criminal Clan del Golfo. Una de las organizaciones que mayor control territorial tenía en el país, presente en 211 municipios y cuyo único fin era llevar a cabo acciones criminales que solo dejaron dolor y tragedia. Teníamos que desarticular esa estructura, teníamos que desarticular la cabeza de toda esa organización criminal y por eso habíamos focalizado al bandido alias Otoniel. Otoniel siempre daba órdenes a partir de lo que hemos denominado el outsourcing, que es esto, la contratación de grupos en las zonas de influencia del Clan del Golfo para el tráfico local de estupefacinas. Ha sido capturado, Dairu Antonio Usuga, alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. El sargento Edwin Blanco de la Policía Nacional fue el primero en enfrentar a la amenaza, cayendo muerto al encontrarse con el primer anillo de seguridad de alias Otoniel. Sonó un rafagazo. En el momento yo me tiré al suelo y mi sargento me grita, Curso, no me deje morir. Yo en el momento acciono la ametralladora y ahí empecé a decir, cuando llegó mi compañero, yo le dije, Curso, mi sargento está herido, avance con otro compañero que venía. Y mientras yo lo descubría con la ametralladora, disparando. Que en esos momentos donde hicimos los desembarcos simultáneos, más de 67 desembarcos, se pudiera romper en su momento ese cerco militar. Y es ahí donde gracias a la inteligencia de combate de esos hombres que estaban en tierra, pudieran identificar su ruta de escape. 128 órdenes de captura pesan sobre alias Otoniel por los delitos de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas y narcotráfico. Además, dos órdenes de extradición hacia Estados Unidos, una de ellas con todos los vistos buenos del gobierno y la Corte Suprema de Justicia. Acciones que tuvieron consecuencia principalmente en el Urabá antioqueño. El clan del Golfo estaba conectado delincuencialmente con varias de las organizaciones de narcotráfico principales de México. Varias de Centroamérica, de los Balcanes, de Venezuela, algunas de Sudamérica, otras en Brasil, en África. Una operación quirúrgica que permitió después de 12 años de persecución con la campaña militar y policial a Gamenón, finalmente capturar a alias Otoniel. Por eso la captura de Otoniel, pero haber capturado también a Marihuana, a Dímax, a Andreas y otros cabecillas de segundo y tercer nivel, es un golpe estructural contra el clan del Golfo. El despojo de tierras es actualmente una de las consecuencias de la ocupación del clan del Golfo. Miles de víctimas fueron despojadas de sus bienes y tuvieron que dejar atrás la vida que tenían por el accionar de este grupo criminal. Estos campesinos, las personas que trabajan la tierra, obviamente ven afectados su calidad de vida, su trabajo, porque el clan del Golfo le exige la entrega de tierras o la subordinación para poder sacar adelante su negocio del narcotráfico. Una operación como estas requiere de la participación de todo el Estado. No son solo las fuerzas militares, también interviene la policía, la fiscalía y ministerios diferentes al de defensa, los cuales facilitan recursos y aportan información valiosa para la captura de uno de los hombres más buscados. La FAC a través del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, la Jefatura de Inteligencia Aérea y Espacial y el Comando de Combate Número 5, realmente protagonista por parte de la fuerza, contribuyó mediante sus capacidades de combate, inteligencia técnica y de imágenes en la consolidación de una operación que resultó ser quirúrgica y orgullo del pueblo colombiano. Una vez que ha caído este bandido, estamos completamente seguros de que la seguridad va a mejorar, los niveles de violencia producidos por el narcotráfico también tienen que disminuirse. Dio la vida por nosotros los colombianos para que este país fuera mejor, porque lo que él hizo no lo hace cualquier policía. Uno lo que tiene que hacer es seguir, seguir adelante, es difícil y todo por lo que es una persona fallecida. Lo que mi intendente Edwin Blanco hizo fue algo que jamás será olvidado aquí en Colombia. Pero uno tiene que seguir afrontar, porque esas son decisiones que uno eligió. Esta profesión es así riesgosa y son cosas que uno se va a encontrar siempre en el camino, no es la primera vez que nos ha pasado y tampoco sé que va a ser la última, porque la maldad siempre va a estar allí. Valor es el principal componente que debe acompañar a todos aquellos que se enfrentan a una misión como Osiris. Una operación Valor que está llena de protagonistas que nacieron como héroes y que seguirán actuando como tal para la protección de nuestro país. La operación Osiris se convierte en la una de las mejores operaciones para capturar al peor criminal en el siglo XXI en Colombia. Gracias. Gracias.